Bueno chicos, hoy va a ser un día complicado para grabar porque creo que va a llover, o eso han dicho, que va a caer bastante agua, no lo sé, luego ya sabéis lo que pasa, que dan el diluvio y luego caen 4 gotas. Estoy aquí, en el tramito de los elfos, que hace poco se ha cao una parte de un día malo, 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 y nada, acaba de salir la garza, lo que de alguna manera nos asegura que soy el primero aquí en entrar. Y nada, he visto aquí un pez cebarse, voy a tirarle, son las once y media, es muy pronto todavía, pero como ya os he dicho, en septiembre, con el corte de agua los peces por lo que sea se mueven antes, ¿no? Y eso sí, a las tres paran y se acabó. A ver si hago menos ruido y a ver si resbalo menos. Y nada, buscar peces que estén colocados, por la hora que es, claro. Bueno, vamos a empezar por aquí. Llevo una linfa flotante, no hay mosca, pero algún pez ceba, o sea que entiendo que están ahí, como esta, por ejemplo, esta palmerita, ya no llevo, es que no llevo, es el tercer lance que hago, creo, el cuarto. Ya estamos aquí con las palmeritas, queda mucho fuego, ya lo sabes, chico. Bueno, vamos a buscar otro, aunque yo creo que si lo pescamos al agua van a ir saliendo los peces, porque este no era lo que yo había visto, pero están mirando para arriba. Están contentos mirando para arriba, a ver lo que les riva, pero sobre todo que no se suelten, que fue lo que me pasó la última vez que estuve aquí. Una se ha cebao, pero está muy apagado todo. Yo creo que, bueno, ahí se ha cebao ahora una, un pelín lejos, pero la voy a tirar por aquello de que no se me enfríe. Me ha quedado un pelín corta la linfa, pero bueno, creo que ahora se la lleve y se la coloque bien. Bueno, ahí podría ser esta. Veis, estaba ahí puesta para mí. Otra palmerita. Otra palmerita. Otra palmerita. Estas chulas. Y ahora esa cadera. Ya vamos a buscar más. Bueno, ya le hemos dado algo de grasa a la mosca. En días como hoy, y sobre todo para este tipo de montajes, no me han dado con hostias y le he dado con grasa de la línea. Lo que quiero es que flote bien. Aunque, vamos, tampoco veo que haya sido de maravilla. Pero vamos, flota así. ¿Ves? Se ha soltado. Se ha soltado. Bueno, pues tiene pinta de que va a llover y que me van te vas por atrás. Pero bueno, vamos a resistir. No malo es grabar. O sea, el agua también ha molado mucho para pescar a moscas. Pero bueno. Vienes al río, te he podido llover. Aquí se ha cerrado ahora una. O sea, que no la he visto exactamente bien la posición. Pero tiene que estar por aquí cerca, enfrente de mí. Bueno, ahora he visto una claramente cerrarse. La cosa es que se la coloque bien. Porque ahí el agua, la mosca va, va como va. Ahora. Ahora, ahora ha sido tan sutil que casi me la paso. Adentro. Esta ya no es palmerita. Bueno, hasta ahora todas las he sacado con la rojita en el 20, chicos. Que se me había olvidado decirlo. Bueno, pues este es el pececito. Qué bonito es, ¿no? Chulo, ¿eh? Al agua. Sí, veis. Hay una ahí comiendo, pero... Pero sí, tío. O sea, las trae para... Por lo que hace el agua encima de la superficie, ¿no? Pero bueno. Vamos a tirarla otra vez. No sé. Ahora hay que cambiar la mosca. No sé. Igual hay que cambiar la mosca. El cambio ha sido la misma mosca, pero una de un tamaño más grande. Tengo un 18. La rojita. Porque están claramente comiendo. Están comiendo. Porque son ninfas emergentes. Un pez malo para este río. Y bueno, la hemos sacado. Increíblemente, claro. Un pez bonito para este sitio. Y al agua. Epa. Al agua. Seguimos aquí. Pero vamos. Especes no están. Especes no están. Pero bueno. Vamos a irnos. La hechada. Que yo llamo del acuario. El acuario. Y bueno, si no hay nadie, claro. Bueno, esta no es la hechada de la que os había hablado. Es la siguiente. Esta es la tabla que la precede. Pero hay que entrar desde aquí para no estropear la que os he comentado. La que llamo yo el acuario. Y nada. Vamos a empezar por aquí. Espacito. No hay... No hay ningún pez arriba activado. O sea que bueno. Se ha cerrado aún ahí. Pequeñita. Pero vamos a empezar. Bueno. A ver si alguno da la cara por aquí. Esto lo voy a pescar al agua, desde luego. Y voy a hacer tiempo aquí atrás. Ahí donde lanzo. Ahí me voy a parar. Ahora se hace baúna ahí, creo. Creo, eh. Todo esto tiene peces. Aunque no se hace baúna. Y aquí sí que pueden subir. Aunque no se hace baúna. Ahora sí. Ahora se la comió. Fíjate. Ahora sí. Ahora se la comió. Qué buena chica. Bueno, pues ahora, lo de siempre. Mientras estaba secando la mosca, se han cebado aquí dos veces. Estoy con la curro emergente de Denten. Porque están detrás de las emergentes que salen. Y a ver. O sea que ahí la mosca no va muy bien. A ver si la dejo que caiga floja. A ver. Ahora. Ahora. No es malo para el sitio que es también. Siempre digo lo mismo con estos peces. Muy bonito. Muy bonito. Acaba de cebar. O sea que más o menos lo tenía centrado. Este es el pez. Así que. Va para el agua. Como todo. Bueno. A ver. Ahí. Ahora se ha cebado otro. Aquí un poco más a la izquierda. Mientras andaba. Andaba colocando, secando la mosca. Seguimos con la curva de Denten. Vamos a ver si queda ahí como apilado y bajo. Ahí no fue. Claro. Un poco más arriba. Ahí. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va a decirle. Si quiere. Si quiere. Voy a hacer un lanza aquí al agua. Ahí. Ahí le va a hacer un lanza aquí. A ver si le cae bien. Por ahí. Este. 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 No parece malo tampoco. Para el río. Para el tramo este de los elfos. Y otra más. Para el casillero. Si señor. Bueno. Otro pez bonito. Y al agua. A ver. Y seguimos en el acuario chicos. Bueno. Vamos a ver aquí. Que pasa. Con esta que se ha cebado. Por aquí. Y que no quiere. Bueno. Vamos a ver un par de. De pasos. Ah. Esta. Esta la he rechazado. A ver. Ah. Se ha cebado alguna guía de izquierda. Pero bueno. Esa la tengo que tirar. Desde ahí. Desde el medio. Desde aquí no puedo hacer. No puedo hacer nada. A ver. Aquí. Aquí he parado. Si esto está parado. ¿Cómo estará el resto del río? Si esto está parado. Madre. Si esto está parado. Todo rechazo. A ver. Aquí se hace baun ahora. Suavecito. Suavecito. Que se espantan con. Con nada. No le cayó. Ah. Si. Pues si le cayó bien antes. A ver. Ahí. Vamos a ver. Si. 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 Un pez bonito. 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 Si señor. Agua. Es. Si. 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 Ahora sí, se ha soltado, joder, se ha soltado, anduve lento, a ver, se ha llevado un pez ahí en esa esquina, muy suave, 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 a ver, pero más allá, a la mar, más allá, se ha llevado más allá. Por ahí, qué rechazo, hostia, qué nivel maribel, bueno, vamos a seguir, ahí llegó un pece, queda la cara, pero bueno, la cosa, está lentita, 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 pero bueno, ahora hay alguno, este, por ejemplo, este es un palmerito total, esa cadera, del bote, se activan de vez en cuando, así que, bueno, voy a ir pescando el agua, estas, las pocitas entre las ocas, porque he visto alguna, alguna ceba, pero ahora ya no, no están colocadas, pero bueno, aquí nos dice a los otros que alguna se pone a mirar para arriba, y dice, mira, otra mosca que viene, y me la como, ¿cómo está? Normal pez para este sitio, tampoco, lo de siempre, lo repito, hasta el aburrimiento, normal sitio, se ha soltado, se ha soltado, el puto pez se ha soltado, aquí con la curva del 20, que, bueno, parece que la, las mola, es la única, bueno, las nubes pasan, muy deprisa, toda hostia, de repente ahí, está cargado el día de nubes, aparece el sol, y bueno, a ver, yo era seguro, pero, confío en que no me pille, lejos del coche. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, no es un palmero, es algo más, a la sacadera, rápidamente, ahí está. Y ya está, vamos, el cambio total. ¿Lo ves por ahí? Se han cebado, pero no quiere ni mosca. Ahora sí, ahora sí, una palmera, además, ¿eh? Esas que son, no sé, a la sol, a la sacadera, a la palmerita. Estupendamente, ¿no? Mejor de ahí también. Va de lujo. Ah, esta la he pinchado, según su guía. Y esa de ahí, joder, esta de aquí que se ha cebado claramente. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No quiere. No quiere. Ah, para adelante. Para adelante, como los de Alicante. No quiere. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí ha salido el pececito, ahí en lo seco. Este es el pece, el pez chulo, que duele el sol. Se vea bien como es la lidrea y el agua. No sé, aquí hay alguno llegado para arriba y que no estoy dando la cara. El día, ¿veis? Ahí se hace bauna ahí arriba. El día está, vamos, de cambio total. Es que no veo ni la mosca, si viene por aquí. A veces para, a otras no. Aquí se hace ahora una. La mosca no la veo. Pero he puesto todavía una más pequeña. Más aparente. Aunque no estaban rechazando la otra, pero bueno. Se ceban donde no entra el aire, está claro. Donde no entra el aire es donde se ceban. Pero es que vamos. Una palmera. Y a esperar aquí, está claro. Bonito pezón. Pero palmera. Y ahí se hace a otro. Lo que pasa es que ahora se me hunde la mosca. Es que no entiendo por qué se me hunde la mosca. Ahora no, joder. Vaya rechazo, vaya rechazo. Puff. Bueno, a ver ahora que ha parado un poco el aire si soy capaz de colocar en la mosca. Diminuta. Es que para verlas en el campo ahí de los ojos como la rana Gustavo. Ahí. 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 Amarecido el esfuerzo. Así sale claro. A ver. Se ha soltado. Pero no. P de veinticuatro largos. Se ha soltado. Ay, ay. Qué estrés. Pues he soltado. Pero al programa es este. De vez en cuando. P de veinticuatro largos. Se ha parado. Está. Tres, cuatro o cinco minutos como mucho plato en la tabla. Que es cuando pues hay algún pez. Pero. Pero bueno. Porque es pronto. Si no. Ya me había alargado para casa. Bueno. Se ha parado un poquito. No del todo. Pero vamos a aprovechar las zonas donde no. Donde no entra el aire. Y ahora ahí se ha cebado ahí arriba una. Pero yo creo que es muy pequeño. Pero claro. Hay que tirar. Ya. Se ha cebado otra vez. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Y va bien. Hacía un llaverito. Pero. Es una palmera de algo más. Algo más del palmo. Yo creo. Y para dentro. Había visto cebarse. Pero bueno. Es que para el aire y se coloca. Si no es imposible. Si no es imposible. Y este es el pececito. Abajo. Vamos a caminar. Vamos a caminar por aquí. Ahí. Ahora ha parado el aire. 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 Y a lo mejor ya se animan como esta. Que se ha soltado. Hostia. Y nada. Bueno. A ver aquí. Vamos a pescar. Las zonas entre ocas. Por aquello de que el aire no entra tan fuerte. Si antes. Si antes hablo. No. 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 La cosa no pinta nada bien. El aire. El aire está aquí. Colocado. En las nubes. Pasan. Me he tenido que poner el chubasquero. Me lo ha quitado. Bueno. Y esto. Sigue. Igual. Como lo es. Yo aquí. Por lo menos 10 minutos. Estará. Así que igual. Decido moverme. Y busco un sitio. Que esté más protegido. Y va a empezar. Y va a empezar a pescar. Donde. Comence por la mañana. Pero veo. Veo. He visto a dos pescadores. Que vienen por abajo. O sea. Que eso ya me lo han pescado. Y hace poco. O sea. He tenido que. Subirme otra vez. Para pescar esta tabla intermedia. Que por la mañana. La pesqué. De la otra orilla. Si el aire parara un poquito. Sería. Sería otra cosa. ¿No? Pero. Palverita. Palmerita. Bueno. Aquí tengo unas cuantas. Creo que son todas. Canijas. Todas muy canijas. Ahora sí. Madre mía. Saldrá. Se soltará. Se soltará. Una palmera esta. Se da lío. No es mal que se vea alguno de vez en cuando. Está claro que llega el agua. Lo malo es que se abra el cielo. ¿No? Y que. Y que nos eche. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Mientras llega el agua y no. Vamos a seguir pescando. ¿No? Pues. En esta tabla intermedia. Que. Donde nos hemos buscado. La vida para pescar un ratito más. Porque yo creo que esto hoy. Está ya acabado. Es que es verdad que no he vuelto a repetir. En fin. Vamos a seguir pescando esta trayectoria. Y aquí sale otro. Marca de la casa también. La vasacadera. Algo más grande que el de antes. Pero bueno. Vale. También porque suma. Muy bonito. Y para el agua. Bueno pues hoy ha sido un día con muchas alternativas. Aires. Se ha parado. La luz. Ha ido nubes. Se han ido. Ha pasado de todo. Y al final va a caer agua. Seguro. Pero bueno. Al final. Pues eso. Hemos pasado el día. Hemos sacado algunos peces. Y es de lo que se trata. Yo creo que. Va a llegar el agua en nada. Ahí adelante. Hay dos chichas quemándose. No sé cómo serán de grandes. Esta es una. Que la acabo de pinchar. A ver. Bueno. Aquí ahora. Y ahora sale el sol. Acojonante. Aquí ahora se hace va una. Muy pequeña. A ver. A ver. A ver ahí. Son pequeñas todas. Pequeñas todas. 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 Los pequeñas. Los llaveros. Llaveritos todos. Ahora sí. Se enciman como. Llaveritos. Pero luego. No soltan llaveritos. Estaba ahí. Estaba ahí. Se ha soltado. Qué bien. Pues aquí lo tenemos. No era un llaverito. Epa. A ver. Le damos la vuelta. que se haga. Y que se vaya. Yo creo que va a venir en nada. Vamos a pescar por. Tercera vez. El acuario. Hoy. Nos vienen apretando por detrás. Y bueno. Y damos por finalizado el día. Nada que más odie. Pescando a mosca. Y más ahora que grabo. Que el agua. Bueno. El endaval. Vamos a subir una trucha. A ver ahí. Ahora sí. Ahí estaba. Bonito pez. Palmerito. Pero bonito pez. A ver que sí chicos. Me he enseñado. Bueno chicos. Estamos aquí ya. Por tercera vez. En diferentes momentos del día. Pero esto ya como podéis ver. Es el Cantábrico. La cosa. La cosa. La cosa. Apunta. Apunta. Que se acabó el día. Y no lo sé. Voy a esperar. Que un ratito. A que pare un poco el aire. si puedo tirar alguna que se mueva, la tiraré, si no pues me iré bajando poco a poco hasta el coche, que tengo media hora mínima, o sea que a ver qué pasa.